Mi gente, les tengo una excelente noticia para los que quieren ganarse una lana extra. Los políticos de siempre ya se están gastando el dinero de ustedes. Así es que acérquense de volada con los del PRI y los del PAN. Porque nadie les cree y ahora están contratando gente y pagan por todo. Lo entiendo, la chamba es la chamba. El trabajo es agitar banderas, pegar calcas, gritar porras, ir de acarreado y hasta por votar por ellos, te van a querer pagar. Inviten a toda su familia y agarren todo lo que les den. ¿Y saben por qué? Porque ese dinero es suyo y salió de sus impuestos. Los partidos no le están regalando nada a nadie. Así es que recuperen algo de lo que es suyo y sonríenles. Pero eso sí, cuando terminen su chamba, láncense de volada a convencer uno más para votar por el Chapo. Cuiden bien su credencial, no se las entreguen por ningún motivo, que será lo único que necesitamos para sacarlos del gobierno. Acá no te podemos pagar nosotros, pero sí te vamos a cumplir todo lo que te hemos dicho. Tomemos Bahía. Vota por la gente. Vota por el Chapo. Vota por el Chapo. CC por Antarctica Films Argentina